¿Qué pasa con Mbappé? Te contesto con una pregunta. ¿Cuándo no hemos estado concentrados? ¿Cuándo? Le pregunto si está concentrado el equipo. Yo creo que sí, siempre. Siempre, también hoy, que las cosas no han salido tan bien. Creo que a este equipo, a reprocharle algo en esta temporada, es muy complicado.